Ya encontramos al José, mírenlo. Bueno, banda, estamos aquí en los pasillos porque venimos a buscar al José, porque en su casa no estaba. Vamos a ver si está con el Togui, porque lo voy a invitar a comer. Vamos a ver si está. ¡Togui! ¡Wei, ando buscando al José! ¡No está contigo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¡Arre! Bueno, banda, venimos a otro pasillo porque con el Togui no estaba. Y no se ve el José tampoco por aquí. Ya encontramos al José, mírenlo. José, ¿dónde andabas, wei? Andamos. Pues a comer, wei. Venía a ver si querías ir a comer, wei. ¿A dónde ibas tú? Vamos a comprar burritos. ¡Arre, vamos a comprar burritos! ¿Vas a comprar burritos dónde? Vamos a seguir a la muchacha, pues. Vamos a comprar burritos. ¿Qué ando buscando, wei? José. ¿Qué ando buscando, wei? ¿Dónde dejamos el otro micro? ¿Dónde están, tiberos? ¿Tan bien? ¿Vamos a ir por burritos, wei? ¿Dónde? ¿Aquí venden burritos? A ver, pásate, José, vi, wei. A ver. Ahí, ese, wei. Pues yo te he estado buscando, wei, porque te iba a meter a comer. Pero vamos a comprar burritos. Eh, ¿de qué hay burros? ¿Tú de qué vas a querer burro? ¿Para qué te lo quitas, wei? ¿Aquí, aquí, 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 aquí? ¿De qué vas a querer burros? No, a mí se me ocurrió poner este, si me entiendes este, wei. Este no es tuyo, wei, es del agua. Pero salió de mi cabeza, wei. Ah, ¿tú eres el arquitecto? De dibujarlo. Por eso. De mandar pedirla. Eres la mente maestra de esta agua. No, wei. ¿De qué vas a querer burro? Este y varios. Pues, ¿qué me crees, tonto? Nosotros también queremos burros. Digo, ya, de que uno que otro que acaban de salir de la cárcel. No, pedí tres burros. Me parece que sirve. ¿Tú de qué vas a querer burro? ¿Se lo pido? Sí, pídele, 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 tío. ¡Vecino! ¿Qué rollo? ¿Cuándo te cae? Pues, aquí, venimos a botanear. Nada de huevo. ¿De huevo, burro? Bueno, pues, sí, también. Yo te lo voy a pichar, wei. Yo te lo voy a pichar. Yo quiero una deshidrara. ¿Estas son deshidrara mexicana? ¿Son burros? Un chuto de deshidrara mexicana, wei. ¿A ver, qué vas a ver? ¿Sí tiene deshidrara, vecino? Mira, ya nomás me queda, ya se me acabó. Yo me quedo de barbacoa. Aquí le he pasado. ¿Uno de barbacoa? ¿Quieres de barbacoa? ¿Dos de barbacoa? ¿Tú, qué vas a querer? ¿Tres de barbacoa? Sí. ¿Aparte le pongo preparados? ¿Preparados? ¡No! ¡Uno aparte, dos preparados! ¿Con uno burro le armas? Ella me va a pinchar uno. Ah, yo te pincho otro. ¿Ya con dos le armas? ¿Y pa' qué te descubreboca, mamón? A ver si te lo pillaron, wei. No, me lo quites, wei. ¿Pero pa' estás enfermo? Sí. Ah, no te enfermo, wei, por eso. El gel, aplicando gel antibacterial, José. Siempre limpio, wei. ¿De aleta, verdad este, wei? ¿Por qué eres tan limpio, José? Sí, José. ¿Y qué andaban haciendo, o qué? Nada, llegó José, ahí estaba tocando la puerta. ¿Fue a levantarlos? Sí. José, no vayas a tocar a las casas ajenas tan temprano, wei. Pues, ¿cómo ellos sí van? Bueno, sí, cierto. Sí, tienes razón. A mí me agarran hasta dormido. ¿Lo agarran hasta dormido? ¿Tú eres de barbacoa? ¿Tú eres de barbacoa? Sí. Dos preparados y uno todo aparte. Ajá. Sí. A mí me agarran hasta dormido. ¿No sabía? ¿Tú eres de barbacoa o cargador? Sí. ¿Andas robando cargadores, wei? Ay, Simón. Agüevo, hasta que yo no soy nadie, todo, wei. Dile que yo no soy nadie, dile que yo no soy nadie. Bueno, pero ¿por qué te des cubrebocas, wei? Que no empiece a querer refugiarse con los mismos... Pónmelo, wei. Pónmelo, no me lo quites. Oh, qué la cosa... ¿Qué te pasa, wei? ¿Qué te pasa de reaccionar, wei? Como si ya saben que hay en el cobro otra vez. Yo no soy ningún Zacateco, wei. No le estás diciendo nada de mí. No me quieran refugiar, wei, con su mismo dilema de vida perdida, wei. De aquí, de aquí, no, no. Yo estoy pensando otra situación, wei. No, no, no. No, no, no. No me toques, no me toques. Uh, está toda anda bien especial. Pues que puedes, vato. José, ponte por una foto y ahora. A ver, ¿cómo no me dices que vayamos a eso del Banorte? Esa es una cuenta de banco que tengo. ¿Retrato? En HSBC. ¿Ya viste cómo está retrasado? En Santander. Mira, ¿quién viene allá, wei? Ya viene otro también inútil, mira, para que yo... ¡Grabase, wei! ¡Hijos de las cindades! ¿Por qué no estás siguiendo? Háblale a la policía para que me quite estos de encima. Háblale a la policía. ¿Te hablan? ¿Cuántos de los de dónde vienes? Dos de arriero y uno de mexicano. ¿Vas a querer un burro? ¿De qué? A uno de huevo, mexicano. ¿Tiene de huevo todavía, vecino? No, ya se me acabó. Ya no hay, wei. Ya nomás me queda barbacoa, chile pasado, barriero. Por lo majadero, wei. ¿Barbacoa, chile pasado, barriero? ¿Sí o no? Por lo majadero hasta me lo pude brincar, ¿sí o no? Pero que le pongan un... ¿Tocó uno de barbacoa quieres? Estamos pidiendo burros de barbacoa. ¿Tiene noche? ¿Tiene noche? Bueno, un lonche de barbacoa y los tres burros. Sí, 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 mira. Ahí está que por majadero no la voy a perder, ¿verdad? Se juntó toda la banda sin querer aquí en los burros. Bueno, vamos a pedir unos... ¿Ya te dieron los burros? José, ya trae tu burro, wei. Ya nos vamos. ¿Como quieras? ¿Pero no quieres el de barbacoa? Ah, les falta unos de ustedes. Pues vamos a ir con ustedes a comer, wei. Este es el que lleva todo aparte. Este es todo aparte, ya está. Pues José, ¿nos va a invitar a... No, 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 no se crean. Ahorita les quedemos. Nosotros vamos a comer en el super. ¿Te preparamos el lonche o te pongo todo aparte? Ah, si quieres ir preparado. ¿Usted va a ir de su casa? Preparado. Estos son los que ya llevan todo. ¿Este? Este no lleva nada. ¿Este son los de barbacoa? Sí, los que ya están preparados. Ok. José, este es tuyo, wei. ¿Pero yo traigo el cita, José? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú otro burro lo trae ella, wei? Acá lo traigo el otro. Bueno, José, ya te puedes ir con a Erika. Aquí nos vamos a quedar nosotros, wei. Vamos a superar la torta de los tiberos. Arre. Arre. Cuando tres yo los voy a compensar, eh. ¿Cuánto le damos? Acuerden, senderrella va esa y el otro pelón. La tragedia que hizo con Ana Karen. ¿Tienes burro y una torta? Arre. ¿Y para qué me hablaba? ¿Vas a ir a comer con el José? Eh, voy para las misiones y luego... Gracias. Arre. ¿No vas a ir con José, pues? El primero por las O, le voy para las misiones. Y luego, luego ya voy para con José. Arre, pues, tiberos. Ahí nos bachamos. Ya nos vamos a desayunar. Chido, banda. Arre, pues, tiberos. Arre, pues, tiberos. Arre, pues, tiberos. Arre, pues, tiberos.